Derecha, derecha ¿Y el otro? Y como va, y como va Está bien Ese reflector está pegado a la encanilla Ese reflector está pegado a la encanilla Ese reflector está pegado a la encanilla Ese reflector está pegado a una clave de agua Sí No, ya era, le he llegado a Yeroma Y tenemos que ya hacer asom기에 de pala o de fría 10 para las 5 No, si, hay que desconectar esa Ay, ahí va, va ¿Paso? Ese reflector ya le quitaron la clavilla Y está conectado Y está conectado a la cuchilla Eh, mi hijo de puta ¿Cuántos reflectores necesitamos aquí? Uno nomás Acá nos dijeron que tres Pero tres, ¿cuál es tres? Acá abajo hay uno Que traiga el que pueda Pero de todas maneras que tiene que apagar ese Pero no, no, no Ese está apagado, ¿cierto? El reflector está apagado Que traiga el que tiene clavija Juan Diego Ya estaba encima Nomás falta que nos traigan en la pluma Bueno, listo Y acá abajo, acá abajo está el otro De todas maneras Esto es Guaya Zafalo Por lo menos nos vamos tarde Juan Diego, eh Pero es que lo que me preocupa Es que esa Esa extensión más o menos ¿Cuántos metros tiene? La que tiene, la que Díjalo ¿Cuánto? Pero hay unos 15 metros Uy no, eso es buen pelar Vamos a arrematar eso Y aquí en el ¿En qué piso es que está? Como en el cuarto Piso que está en tableros ¿Viene? Sí Todo chiquito ¿Cómo? ¿Me mierda? Chiquáfico Bueno, yo estoy Debes que te mirar Ocado, te me voy a dejar Estaba ¡Suscríbete! 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 Vamos a dar una cosa de este bache, para que baje el bache y le pase el bache a esta navegada, para que no pase el bache. Tiene que sacarlo para que entre, si. Vea, desengancheme el bache y me lo dejas así, que vamos a subir una cosa para acá, entonces desenganchelo y lo dejas abajo. ¡Suéltelo! Javier, hacemos un favor, mandame ese gancho para la torre E6, para la torre E6 que necesitamos dar un reflector para acá. ¡Suéltelo! 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 Andamos mucho solo a la torre E6.